La Comisión Electoral del PLD informó este lunes que ya ha computado el 75% de los votos de los comicios internos celebrados el domingo para elegir a 300 nuevos integrantes del Comité Central, 110 de ellos en el nivel local y 190 nacional. Jessica Soriano está en directo desde la Casa Nacional del Partido Morado, donde esta tarde se darán a conocer los resultados finales. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. De acuerdo a los resultados preliminares, la juventud del PLD lleva una marcada tendencia a dominar las votaciones al Comité Central. Juan Ariel Jiménez, Robián Mivalcácer, Rafael Paz y Johnny Pujols, entre otros jóvenes, encabezan la lista. El dirigente del PLD y miembro de la Comisión Nacional Electoral, Melanio Paredes, sostuvo que el proceso de automatización facilitó el trabajo y que la mañana de este lunes han estado recibiendo aquellas mesas que no pudieron transmitir los resultados luego del toque de queda. Ha sido un éxito. Estamos proyectando que alrededor del 40% de los convocados participaron. De acuerdo con el vocero del Partido Morado, Héctor Olivo, el primer domingo de marzo el nuevo Comité Central se reunirá para elegir a los nuevos presidentes y secretarios general, así como a los demás 33 dirigentes que completarán la matrícula del Comité Político. Entonces, a partir de ahí comienza otro proceso de transformación en el PLD porque hay que escoger los presidentes de intermedio, los presidentes provinciales, los presidentes municipales. En total fueron 973 los candidatos que compitieron para llegar al Comité Central a nivel nacional. Ante la salida del partido morado de varios diputados, el secretario de Asuntos Jurídicos de esa organización, José Dantes, dijo esperar que en una próxima ley electoral se sancione el transfugismo. Me da mucha pena realmente que haya gente que luego de que haya utilizado como plataforma nuestro partido, entonces se haya ido hacia otro sitio. Aunque la ley no lo castiga, yo creo que el pueblo dominicano es lo suficientemente consciente, lo suficientemente sensato para darse cuenta de este tipo de actitudes oportunistas. Se es para que sea a las 4 de la tarde cuando se ofrezcan los resultados finales del proceso de votación interna del PLD. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. La crisis que vive Haití, donde a diario se registran protestas en demanda de la demisión del presidente Erobenel Moïse, ha incrementado el flujo de inmigrantes haitianos indocumentados, aseguró este lunes el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Ahí hay que tomar medidas y hay que reforzar el plan nacional de migración, la ley de migración, cumplirla, para que entonces podamos frenar lo que nos puede venir, que ya lo tenemos, pero cada día va empeorando. El funcionario hizo un llamado a los organismos de seguridad para reforzar aún más la vigilancia fronteriza para impedir el trasiego de inmigrantes. A propósito de la crisis que se vive en el vecino país, donde el domingo murió calcinada una persona durante las protestas, miembros del ejército dominicano detuvieron esta madrugada en la frontera a varios haitianos, incluidos exfuncionarios municipales, que son señalados por el gobierno del presidente Moïse, de incitar a la violencia y participar en la planificación de un supuesto golpe de Estado. César Montesinos nos tiene más detalles desde la fortaleza Belier. En Dajabón, adelante. Gracias. Buenas tardes. Así como ustedes acaban de adelantar en el día de hoy, miembros del ejército nacional destacados aquí en la zona fronteriza de Dajabón apresaron un grupo de extranjeros de nacionalidad haitiana que supuestamente conspiran contra el gobierno de Jovenel Moïse y también son acusados de incentivar protesta, quemar vehículos supuestamente, así como otros actos de violencia que se han dado en el vecino país de Haití. Entre el grupo de apresados de estos extranjeros figura Jevry Yuri Rath. Este es alcalde de Puerto Príncipe. También Antoine Maquidendi, este jefe de la policía de un área de Puerto Príncipe. Según los datos ofrecidos, Juan Son Pierret, ex gobernador de la comunidad haitiana Sacalazut. Mientras nosotros tengamos que asegurar la frontera, no solamente en esta línea noroeste, sino completa, esas actividades se seguirán haciendo por el bien y la seguridad de la línea fronteriza y de todo el país. Las autoridades manifestaron que fueron conducidos a Santo Domingo, al Ministerio de Defensa, para profundizar las investigaciones en torno a su presencia y su destino en nuestro país. Es toda la información que tengo desde la Fortaleza Bel Air en Dajabón. Ahora retorno con ustedes a los estudios. A continuación, algunos de los videos y fotografías que nos han enviado este lunes, los Casa Noticias, a través de nuestro número de WhatsApp. Aquí arrancamos, llegan hasta nuestra sala de redacción imágenes de cómo este domingo diversos ciudadanos infrigían el toque de queda y las medidas sanitarias en Vallejuelo, en la provincia de San Juan. Y ahí está, igual situación se vivió en el barrio La Ciénaga de la capital. Calles cerradas por residentes en el Caliche de Cristo Rey este domingo, durante el toque de queda. Y en Higüey aseguran que una discoteca permanece operando hasta el amanecer, pese a las medidas restrictivas. Usted puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp y usted puede convertirse en un casa de noticias, 809-535-8383. Ahí está el número, envíenos tus denuncias. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte de la ADP consideró este lunes que el retorno a clases debe ser objeto de un análisis profundo para evitar una nueva ola de la pandemia. El dirigente magisterial Francisco de León hizo un llamado a las autoridades a trabajar antes de la reapertura de clases presenciales, reparación de centros educativos que se encuentran en mal estado y terminar aquellos centros que están en fase de construcción. Sería penoso, lamentable, que todavía niños y profesores estén trabajando en un centro educativo como el de La Gallera, que nosotros éramos pequeños cuando se trabajaba ahí y todavía se está trabajando en habitación de una casa de familia. También pidió a las autoridades a regularizar los traslados de maestros, la terminación de los comedores de las escuelas y cumplan con la entrega de los incentivos de evaluación pendiente. El denominado colectivo de padres por la educación presencial anunció un proceso legal contra los ministerios de educación y salud para exigir el diseño del plan para la reapertura de docencia presencial. El colectivo asegura que más de 166 países ya han implementado clases presenciales de manera gradual. Que se priorice la educación de los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana y que se elabore y que se implemente desde ya un protocolo para el retorno gradual, seguro y sobre todo voluntario a las aulas en República Dominicana. Siendo que la educación es integral y que conlleva otros aspectos del desarrollo del niño que no están llenadas con simplemente enviar información o dar información, ya sea de manera virtual, televisión, radio, etc. El colectivo asegura que desde el año pasado se ha acercado a las autoridades de ambos ministerios en busca de la creación de este plan que hasta el momento no ha tenido frutos. Sobre el tema, el presidente Abinader indicó este lunes que las clases presenciales comienzan cuando haya concluido la primera fase de vacunación, que como ya dijimos, aún no se tiene la fecha exacta de inicio. Les recordamos en pantalla nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Qué opina sobre el orden de prioridad trazado para el inicio de la vacunación contra el COVID-19 cuando lleguen las primeras dosis al país? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Esta noche en el informe con Alicia Ortega, el plan de vacunación, ¿cuánto le costará al país? ¿Con cuántos centros de vacunación cuenta el gobierno y cuáles son? ¿Cuánto personal está disponible y quiénes tendrán preferencia? Además, la licitación para adquirir equipos tecnológicos destinados a la educación a distancia mantiene bajo la lupa al Ministerio de Educación. Empresas cuyos ingresos anuales en algunos casos apenas superan los 100 mil pesos recibieron adjudicaciones por más de 450 millones de pesos. El informe encontró que algunas de esas empresas están ubicadas en viviendas y no cuentan siquiera con una página en Internet. El proceso impugnado por 12 oferentes es investigado por la Dirección General de Compras y Contrataciones y tras casi un año de haberse declarado el mundo bajo una pandemia y el país haber entrado en una cuarentena total, la situación de muchos no ha mejorado, la de otros ha empeorado. A solo 10 meses de captar cómo vivían algunos de los más empobrecidos del país, volvimos a buscarlos, a ver cómo les ha cambiado la vida. Esto y más, no se lo pierda esta noche a las 9 en el informe con Alicia Ortega por Colorvisión. Y le recordamos, como siempre aquí desde CIN, utilizar su tapaboca o mascarilla. Así es, donde sea que usted se encuentre, no olvide utilizar su mascarilla, protéjase y proteja a sus seres queridos.